Soy Vane, la mamá de Moy, a Costa Ramos. Somos de La Laguna, tiene 5 añitos y tiene diagnosticada la enfermedad de Menke. Estamos vendiendo lotería de Navidad para poder llevarlo a Navarra, que quiero llevarlo para que sigan con el diagnóstico de la enfermedad. Y también queremos recalcar fondos para mejorar su calidad de vida, por lo cual necesita sillas posturales y el día a día de él y mejorar su calidad de vida. Yo no es que estoy cobrando la independencia, no tengo medios económicos como costear todos sus gastos del día a día y aparte de Navarra y todo eso. Y nada, dar las gracias de antemano, espero que colaboren comprando el número y a ver si nos lo sacamos todos. Y nada, dar las gracias en especial a Daniel Temer de Repuesta Social de Tenerife. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.